Televisa presenta Que lleve en sus carros brum brum ¿Quién es? Grito mi mamá que ya no amo desde su cuarto ¿Ketty? ¿Ketty qué? ¿Qué te importa? Entonces abrí la puerta Oh my god es Billie Eilish que hace aquí Ay ande bad guy, tu que onda Dijo Billie Eilish mientras sostenía una tarántula de 16 patas en su puta boca Hija ella es la que te compró Hasta la próxima Bye madre magala Empieza una nueva vida con Billie Eilish ¿Podrán Billie Eilish que no el blanco cruzar a salvo? ¿Llegarán con Jesse y el doloroso pita a tiempo? No te pierdas el emocionante final ¡El gran triunfo de Billie! Laura tú estás pendiente de todos Laura no sé